La monté en la milada Me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada Cuántame esa balanza, bundame esa ulamo I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Y sus trudu ven Y sus trudu ven Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de ingles Tu puedes estar de lejos si a mi se me para lo meto de tres Lo meto de tres, si lo meto de tres Tu no estas viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugués Yes, yes I can't speak english Dale mamá con tu tacata I can't speak english I can't speak english I can't speak english Me llamo de ingles Me llamo de ingles Tú mueves escopo, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los tres Te de lo que haces conmigo Si no me estas viendo que mami te vienes conmigo Si no me estas viendo que mami te vienes conmigo Su mamá no sabe nada Pa' ta' ma esa balanza Pa' ta' ma esa balanza Pa' ta' ma esa balanza I don't speak portugués Pa' ta' ma I can't speak english Dale mamá con tu tacata Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo de inglés Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, sí lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I just need them to drink Avec miasmine Dale mamá tú te haga Jejei Jejeje Ve Desde esto Bien Be Chabu D- Mil Chicos Dame cara sabe que los puedes Pa' tus amigas tú tranquila me traje a los tres Dejaste de lo que sé conmigo Sino que estás venida mami te vienes conmigo Ay, tú sé que tú quieres Dale, dale Dale, dale Sa Régida